hola amigos sean bienvenidos a este su canal en esta ocasión estamos con un nuevo vídeo estamos traiéndoles nuevos servidores ya ustedes saben mis queridos amigos en esta ocasión estamos traiendo servidores con IP de Brasil para que ustedes tengan mayor estabilidad en los juegos dicho esto amigos ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos los vídeos que se suben en este canal es todo amigos en esta ocasión les dejo con una partida en Brawl Stars y conmigo nos vemos hasta un próximo vídeo chau chau y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!